El gobierno escolar en Colombia es una forma de preparación para la convivencia democrática de los estudiantes por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del proyecto educativo de cada institución. Esta semana, por ejemplo, se vivió la democracia en los planteles urbanos. El gobierno estudiantil está conformado por los jueces de paz, representantes de grupo y los estudiantes de ONCE son los candidatos a la personería, se eligen personero o vicepersonero, que ellos son ciudadanos, ellos son partícipes del municipio, del departamento de Colombia y desde niños tenemos que aprender a tener participación ciudadana para poder elegir conscientemente y dentro de las aulas se les da a ellos la capacitación de cómo se puede votar. En el día de la democracia escolar, ellos dieron sus últimas palabras e invitaron a los estudiantes para que votaran por cada uno de ellos. Como tenemos unos niños bastante jóvenes, también a cada uno de estos candidatos se les asignó un número para la votación y un color para que sea de manera más reconocible ante los niños más pequeños, repito, por quién pudieran votar. Hemos propendido porque los alumnos conozcan y participen de una manera democrática, pero teniendo también conciencia acerca de lo que hacen. En la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid Gutiérrez, las elecciones de personeros se realizaron en tres jornadas durante el día en la sede primaria Caciquetoné, por medio de una aplicación en cuatro mesas de votación. También se tendrá en cuenta las votaciones que se realizarán el sábado con los grupos del sabatino. Es una votación digital a través de un programa de access en donde hemos integrado las fotos de los candidatos y, por supuesto, el programa realiza de manera autónoma la contabilidad al final del corte de la elección. Estamos viviendo una democracia por los votos de la personería, a través de un computador para la personería del 2023, que son mis compañeros, que son cinco candidatos. En la institución educativa Normal Superior Sagrada Familia, las elecciones del gobierno escolar iniciaron en el aula de clase con los jueces de paz y representantes de grupos y, en el caso del personero escolar, se realizó como las elecciones municipales. Nosotros este año quisimos innovar la democracia, la participación de los estudiantes, porque a ellos en algún momento les va a tocar ejercerse el voto. Entonces, este año lo estamos haciendo. ¿Cómo se hacen las elecciones en el municipio? A unos les tocaban el tarjeto en uno, otros al dos, a mí me tocó en el seis. Fui muy bueno, di mi carnet estudiantil, voté y ya voté por la persona que yo sentí que podía ser la que nos va a comprometer, o sea, que nos va a decir que esto lo va a cumplir. En esta última, las elecciones se fueron a segunda vuelta, ya que el reglamento advierte que el ganador debe tener más del 50% de votos a favor. Eso implica que se deberán volverse a llevar a cabo.